Música Durante el sábado, la noche del sábado anterior, se desarrolló una operación de interdicción marítima cerca de la costa de San Andrés, a 4 millas aproximadamente. Fue detectada una embarcación, una lancha a gran velocidad, la cual fue interceptada por las lanchas de guardacostas y en su interior fueron encontradas 4 personas con un total de 956 kilogramos de cocaína. La embarcación y todo el material fue puesto a disposición de la autoridad competente con el apoyo de la Fiscalía Nacional y el resultado es altamente satisfactorio en el tema de lucha contra el narcotráfico en la zona.